Venga va, espero que estéis animados después de tantos días sin vernos, llevamos desde el jueves a las semanas pasadas sin vernos, o sea que espero que tengáis ganas. Estampar a la música, Mark, díganos si se escucha verás. Trataréis 100 minutos a Mark de meter a café con el canal también a usar la música. Venga, venga va, estoy aquí, skipping bajo, skipping bajo, ahora tardas ahí. Venga va, más gente que me diga que está aquí, para quien no me conozca, yo soy Karen y estamos haciendo estos directos como alternativa, bueno ahora ya sí, pero íbamos un par de meses haciéndolo ya, si fa no fa. Y estos directos sirven para mantenernos un poco activos, los entrenamientos son cortos, media horita, 40 minutos como mucho. ¿Vale? ¿Vale? Javi, buenas. ¿Vale, Mark? Ya se lo puedo decir. La música. A ver, es a parar. Entonces, los entrenamientos son cortos y no suelen entrar más de 30 o 40 minutos. Y hoy lo que vamos a trabajar es la fuerza general del cuerpo pero con movimientos bastante activos. Entonces, hoy va a ser difícil, hoy de fácil no hay nada, pero no os confundáis a los ejercicios serán fáciles de realizar, solo que habrán dos bloques con muchos ejercicios. Tengo la chuleta a mi lado porque hoy vamos a hacer bastantes ejercicios, entonces no me quiero confundir en ningún bloque. Vamos a hacer dos bloques, cada bloque tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ejercicios y vamos a repetir los ejercicios tres veces. Por los ejercicios, por así, el bloque entero. Andrea, buenas tardes. Javi, buenas tardes. Venga, va, espero que estéis... Josep, ¿qué pasa? ¿Qué es Rufi? Eh... Bueno, Javi, hacemos lo que puedo. Venga, va. Calentamiento. No sé por qué se me corta la cabeza, debería haber puesto un libro más, pero lo voy a poner aquí. Así se me ve. Vale, calentamos bien los brazos, hacia adelante, hacia detrás. Aquí también, brazo izquierdo, hacia adelante. Vamos hacia detrás. Hago un movimiento amplio. Venga, 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 venga. Entonces el calentamiento, ¿eh? Y hoy el calentamiento lo tenemos que hacer bien, porque si no... Skipping con una pierna, solo levanto la derecha. Si no hoy nos va a costar el triple, porque directamente vamos a entrar a tope en un bloque. ¿Vale? Skipping con la izquierda, solo con la pierna izquierda. Se me va a dejar la derecha totalmente muerta. Vamos. Aquí. 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 ¿Vale? Y acabo haciendo una rotación con las piernas. Se me va a cortar la cabeza aquí. Levanto y hacia el lado, levanto y hacia el lado. ¿Vale? Rotación. Rotación sin mover el cuerpo. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Aquí. Aquí. Núria, que no te había visto. Buenas tardes. Bueno. Eh... Ya que me habéis dado ok con todo, espero que estéis bien. La música bien. Mi voz bien. Empecemos. Y empezaremos en posición de tríceps. Tres. O sea que iros sentando en la silla y me voy a poner de lado, porque voy a hablar bastantes más de ejercicios en la silla que me tendréis que ver de lado. ¿Vale? Entonces, voy a hacer diez, cinco, diez. Diez tríceps cortos, cinco largos, diez cortos. ¿Sí? Eso será el primer ejercicio del bloque. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Tríceps cortos. Cuatro. Cinco. No hace falta bajar tanto. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hago cinco enteros sin sentarme. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y diez cortos más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Siete ejercicios. Me pongo en el suelo. Y vamos a hacer quince repeticiones de ciento ochenta. Noventa. Hago movimiento. Liberto y rápido. ¿Vale? Controlado. Venga. Vamos allá. Dos. Tres. Cuatro. Buenas tardes. En arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Buenas tardes. Tres. 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 la mochila con las manos, ¿vale? Y lo que voy a hacer son 15 repeticiones y no sé si me va a ver aquí, pero desde aquí voy a llevarla arriba, ¿vale? Dos, tres, estiro bien los brazos, cuatro, la mochila acaba encima de la cabeza, cinco, no acaba delante, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, cuerpo recto y quieto, catorce, quince, mantengo la mochila puesta, ahora sí que la pongo y voy a pasar a hacer sentadillas con la mochila, vamos allá, y voy a hacer veinte, uno, dos, tres, vamos allá, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, ocho, ya veis que los ejercicios son fáciles, nueve, diez, once, doce, trece, venga, vamos allá, así que más, uno, dos, me siento del todo, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis y siete, bien, veinte en total, me quito la mochila y durante treinta segundos voy a mantener un skipping con mucha frecuencia, vamos allá, treinta segundos, veintinueve, veintiocho, rápido, rápido, veintisiete, veintiséis, veinticuatro, veinte, más rápido, uno ya está aflojando, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, todo en la punta, utilizo solo la punta de los pies para poner el peso, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, primera serie hecha, todo esto dos veces más, o sea que volvemos, posición de tríceps, diez, cinco, diez, vamos allá, bajo, uno, dos, medio tríceps, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cinco enteros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y diez más cortos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, perfecto, que venía después, tres, ciento ochenta, nuevamente, quince repeticiones, vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, vamos, ocho, tres, cuatro, nueve, diez, cinco más, acabamos de empezar, hemos hecho una serie, estamos, nos queda el ochenta y cinco por ciento de entrenamiento, o sea que únete, dos más, uno, y dos, siguiente ejercicio, cogemos la mochila, con las manos, y quince repeticiones, desde detrás de la cabeza hacia arriba, vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y quince, con la mochila, veis sentadillas, primer bloque, es muy fácil, vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, primera gota de sol, once, doce, trece, vamos, vamos, catorce, quince, seis, siete, ocho, nueve, y veinte, pero ya después de las sentadillas, veis, qué suerte que tenéis, mi vista ya no es la que era, eh, diez flexiones encima de la silla, que nos hemos saltado en el anterior, o sea que lo vamos a hacer dos veces ahora esto, me pongo encima de la silla, posición de flexión, voy a hacer diez flexiones, vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, descanso un momento, y haremos el bloque que nos falta, diez flexiones más, no sé por qué me han saltado, el que ha tocado es que tiene frecuencia, en fin, la vista, la vista, ya ves la que era, bien, si alguien, aún no empezamos, eh, si alguien tiene problemas con las flexiones, a mí me sirve que la posición se la correcta, y aunque me haga una ligera flexión de codos, ya es suficiente, entiendo que no todo el mundo pueda poner el pecho hasta abajo del todo, o sea que me vale que haya una ligera flexión, si, vamos a poner diez más, cambiamos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, perfecto, treinta segundos, keeping frecuencia, ya nos hemos puesto al día, eh, venga, treinta segundos, vamos allá, veintiocho, veintisiete más rápido, veintiséis más rápido que tomamos, veinticinco, veinticuatro, veintitrés, veintidós, veintiuno, veinte, diecinueve, dieciocho, rodillas hacia adelante, que nadie le haga esto hacia detrás, venga, y ya me he descontado, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale, queda este bloque una última vez, por dónde íbamos, por los peces, diez, cinco, diez, empezamos de nuevo, vamos allá, ahora, como acabamos este bloque, tendremos un minuto de descanso para el siguiente bloque, el siguiente y el último, y me decís cómo va, vale, vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y diez cortos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, perfecto, aquí ya costaba, 180, 90, quince repeticiones, venga, me pongo rápidamente en el suelo, y uno, y dos, y tres, cuatro, cinco, seis, y si alguien no puede, con todas las repeticiones que haga, las que pueda, y descanse bien para el siguiente ejercicio, diez, vamos, cinco más, once, doce, trece, catorce, ahú, quince, vamos, un buen vuelo con los talones, doce repeticiones, mochila, detrás de la cabeza, y subimos, vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, ah, no, me pongo la mochila, que toca las sentadillas, veinte repeticiones, venga, va, vuelvo a recordar de que los ejercicios difíciles no son, venga, uno, dos, al menos no en el primer bloque, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aumentamos, un poco la velocidad, nueve, diez, once, doce, me acabo sentando en la silla, eh, trece, catorce, quince, quince, dieciséis, diecisiete, pica todo, dieciocho, diecinueve, veinte, diez flexiones, venga, va, que acabamos el primer bloque, pongo aquí, cuerpo recto, nada, estoy en el escudo salido, cuerpo recto, y bajo lo máximo que pueda, diez veces, vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, y diez, y acabo el bloque con los treinta segundos, skipping, frecuencia alta, vamos, veintiocho, veintidós, y uno, veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale, un minuto de descanso, y empezamos el siguiente bloque, los que me habéis confirmado que estáis aquí, Javi, Javi, Javi extremera, Javi gallego, Rosa, Andrea, Yolanda, quien más está por aquí, Xavi, Albert, Yoma, que tal, como va a entrar a mi mamá, espero que ve, venga, va, cuarenta segundinos, y empezamos, con el siguiente bloque, ay, estos descansos, saben a gloria, ahora empezar a acostar, ¿eh?, ¿sí, Javi?, bien, mira, tenemos visita, como siempre, todo bien, como siempre, gracias, Javi, vamos, bien, el otro, Javi, también, muchas gracias, Luria, a tope, ¿qué hago con este?, ¿eh?, venga, va, para arriba, empezamos, segundo bloque, ya no, si, ya, hasta ahora sus flushes, me siento mayor, Yolanda, venga, va, que esto no es tan difícil, ay, no, empezamos, segundo bloque, primer ejercicio, con los pulgares tocando, pongo las manos encima de la siña, ¿vale?, supongo que antes resbalará, que se ponga en la esterilla, para no resbalar con los calcetines, ¿vale?, me pongo aquí, y hago ocho flexiones, bajo lo máximo que pueda, este será el primer ejercicio del segundo bloque, ¿sí?, vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aguanto aquí, y me salto, ya no quedan más, solo ocho, veinte saltos laterales, voy a poner esto un poco más atrás, para que lo podáis ver, ¿sí?, aquí, venga, y saltos laterales, lo que entiendo es que voy aquí, flexiono, voy aquí, flexiono, voy aquí, flexiono, ¿vale?, y vamos a hacer veinte de estas, ¿sí?, y vamos allá, hacedlo de encima de la estería, porque si vais descalzos, y lo hacéis en el suelo, yo no me hago responsable, pero no os pueda pasar, vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, flexión, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, perfecto, vuelve, me pongo, posición, la abdominal, piernas arriba, y manos sin tocar, si a mí le puedes adoptar esta posición, que ponga las manos, aquí detrás, que tiene el peso un poco hacia atrás, y que no haga nada, quien vaya bien aquí, vamos a tocar, detrás, con ambas manos, detrás de la espalda, vale, durante veinte segundos, vamos allá, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, aguanto, cuatro, tres, dos, uno, vale, venga, diez saltos alternos, encima de la silla, con la mochila, y Rufi, ya he visto los cuales, el de Eva, que lo vamos a hacer, pero similar, vale, vamos aquí, uno, dos, alterna arriba, tres, siempre hay un pie, encima de la silla, cuatro, cinco, seis, son quince repeticiones, dieciséis, perdón, ocho, nueve, diez, he dicho diez antes, pero, el seis, se parecía a un cero, vamos, tres más, uno, dos, y tres, bien, mantengo la mochila, o no mantengo, no, mantengo la mochila, hago diez de g-menos, por pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, también de pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, ya está la mochila, y acabamos el bloque, bueno, acabamos la primera serie, con ocho burpees, con flexión, pero sin saldo, ¿sí? Vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, la fresa encima del pastel, cinco, seis, dos más, vamos, vamos, ya sé que cuesta este, siete, y ocho, si cuesta el golpe, lo podéis modificar, las siguientes dos veces que lo tendremos que hacer, ¿vale? una de ellas es evitar la flexión, y cuando, cuando vuelva hacia arriba, hacer el salto, ¿vale? o no hacer el salto, hacer ni mi flexión, y volver aquí, ¿vale? Podemos adaptarlo, en estas dos maneras, si nos cuesta demasiado hacer los burpees, pero si puedo, lo hago como ya he dicho, ¿sí? Volvemos al inicio, diez flexiones, tocando pulgares, ¿sí? Toco pulgares, manos de encima, así ya, y diez flexiones, vamos allá, uff, ya estoy reventado, ¿eh? Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, bien, ya lo sé, Iva, que espero que el tuyo, ya lo sé, veinte saltos laterales, no le quería dar esa satisfacción a la rupi, vamos allá, encima de la esterilla, para romperarnos la nata, venga, flexión, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, uff, no puedo parar, no hay que parar, abdominales, misma posición, recordamos, alternativa, manos aquí, posición estática, el ejercicio, ir tocando detrás, ¿sí? veinte segundos, tiene que haber rotación de tronco, ¿eh? rotación de tronco, vamos allá, diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, vamos, vamos, dos, uno, dos, bien, venga, venga, eh, saltos alternos, encima de la silla, con mochila, con la mochila, levanta la silla, y dieciséis, uno, dos, tres, intento hacer seguido, cuatro, cinco, amortizo un golpe, hacia abajo, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, seis más, once, doce, trece, trece, catorce, quince, dieciséis, nos dejamos la mochila puesta, diez de gemelos por pierna, vamos a ir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, quita la mochila, los burpees, los malditos burpees, vamos, venga, uno, dos, sin salto, tres, cuatro, cuatro más, ocho, seis, siete, ocho, madre mía, y pasamos directamente a por la última serie del bloque, me he quedado corto, yo creo que haremos un poquito más, y tanto que me he quedado corto, vamos allá, flexiones, andiamo, diez repeticiones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, ocho, veinte sanzas laterales, venga, chicos, este es fácil, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos, vamos, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, que no se me apague esto, veinte segundos, abdominales, venga, vamos, 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 pongo aquí, ya sabéis lo que toca, veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, vamos, chicos, quince, catorce, rotación de tronco, trece, doce, voy rotando, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale, perfecto, saltos, pongo la mochila, vamos allá, encima la silla, venga, venga, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, vale, la última regalo, los torneros, diez y diez, uno, dos, hacia arriba, tres, no hacia delante, cuatro, cinco, hacia arriba, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio de pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, venga, mano, mano, me gustaría deciros, que es el último ejercicio, del entrenamiento de hoy, pero lo vamos a alargar, es necesario, no lo he hecho en todo este tiempo, este se me ha quedado un poquito, llevamos media hora, aunque lo van a traer a media hora, hoy toca más chichas, acabamos de hacer los burpees, vamos a hacer un mini bloque más, venga chicos, ocho repeticiones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres más, seis, siete, y ocho, un minuto de descanso, y rápidamente, voy a poner los siguientes, cuatro ejercicios que vamos a hacer, decirme si queréis alguna pregunta, alguna duda, bloque tres, para acabar de rematar, lo que vamos a hacer es, una de las abdominales, que vamos a hacer, la V, doce veces, siguiente ejercicio, vamos a pasar, a los brazos, y vamos a levantar diez veces, la mochila, lateralmente, vamos a estar aquí, diez, y diez, vamos a pasar a un ejercicio de piernas, donde vamos a hacer diez sentadillas, diez levantamientos, con una pierna, desde la silla, y vamos a acabar, eh, ¿con cuál acabamos? Pues con, evidentemente, quince segundos, preferido, de Eva, Eva, lo siento, ha sido por votación popular, y todo esto, vamos a hacer tres veces más, venga va, que el minuto, el minuto de descanso ya ha pasado, empezamos, con el tercer y último bloque, solo tiene cuatro ejercicios, por lo que, vamos a ir a Javi, si lo siento, es que tengo, que ir a la veterinaria, que me corte en el pelo, después, venga, empezamos con la V, vale, la V, en las abdominales, es levantar piernas, el tono superior, quien no pueda, me sirve, que me levante, piernas aquí, vale, aquí, aquí, y que mantenga, el tono superior, ligeramente levantado, o sea, que no esté totalmente estirado, no es un 180, no, estoy, ligeramente levantado, vale, y voy subiendo las piernas, aquí, los demás, vamos a hacer la V, ¿sí? eh, Lío, buenas tardes, venga, vamos allá, doce repeticiones, uno, dos, tercer bloque, y último, tres, lo prometo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce, pasamos, a levantar la mochila lateralmente, cada mochila tiene una asa, vale, palito de aquí abajo, y lo que voy a hacer es subir hasta 90 grados, diez veces, dos, tres, cuatro, vamos, 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 cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vamos allá, rastro izquierdo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, con el correcto y quieto, ocho, nueve, y diez, vamos allá, venga, va, sentadilla, levantamiento, con una pierna, me voy a poner así, va bien, que si no estoy elevado, venga, diez de cada pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y quince segundos, preferido de Eva, vamos allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a desalternos, seis, no hace falta que bajemos tanto, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, bien, dos más, dos más, y acabamos, venga, va, que será un entrenamiento de 45 minutos, no mucho más, estará bien, no hay descanso, entre series chicos, o sea, tenemos que empezar, ya, con las abdominales, vuelvo a repetir, que no puedo hacer la V, ¿vale?, que levante ligeramente el cuerpo, y las piernas, aquí, ¿vale?, manos debajo del culo, y uno, dos, tres, ¿vale?, pero con el cuerpo ligeramente levantado, no es como un 180 que estáis tirado, ¿vale?, los demás, doce duvres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, uff, eh, la mochila, la mochila, diez y diez, vamos allá, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez, cambio de brazo, vamos allá, uno, lío, estás exigiendo, pero espero que tú lo estés haciendo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y, se cuesta, se cuesta, venga, levantamientos, también, diez puntas de pierna, uno, dos, sin perder el equilibrio, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, cambio de pierna, uno, uy, me caigo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, he subido, ocho, nueve, uf, uf, diez, suerte, que os tengo que dar una de estas, madre mía, venga, va, acabamos la segunda serie, quince segundos, vamos allá, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, y ahora, espero que has te discúnté, ¿eh? Uf, el partú, que has pensado aquí, que has comentado, este proyecto, si no me corto, tres, dos, uno, vale, chicos, el tercer bloque, una vez más, aguantad conmigo, todos estamos cansados, pero conseguiremos, vamos allá, las uves, uves, vamos, doce repeticiones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, uf, y doce, vamos, levantamientos de mochila, diez y diez, este también cuesta ya, uno, dos, vamos, vamos, antepenúltimo ejercicio, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, cambio de brazo, uno, dos, venga, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y gracias, y ya podemos dejar para acá la mochila, espero que no se me ha roto un saco de la voz que tenía ahí dentro, venga, va, aguantamos, penúltimo ejercicio, uno, venga, venga, dos, tres, cuatro, cinco, uy, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio de pierna, uno, dos, tres, venga, venga, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, chicos, quince segundos, ya habremos terminado, quince segundos, lunges al perro, preferido de Eva, en tres, dos, uno, vamos allá, quince, catorce, trece, bajamos un poco más de vista, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, Como ya veis, nos mantenemos en mi promesa de ejercicios muy fáciles, solo que aumentamos repeticiones. Ahora, la semana que viene ya tenemos que empezar a darle más cañón. ¡Gracias!